de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy nosotros tenemos aquí a la mano un samsung a 22 gente la cual tiene bloqueo por falta de pago de claro en este caso como ustedes pueden verlo este dispositivo no nos deja utilizar ya que queda inhabilitado después de un cierto tiempo de uso la cual no tiene el ingreso de llamadas y muchas cosas no funcionan bien entonces yo les doy una nueva solución para ustedes para que lo puedan hacer muy rápido y fácil lo que tienen que hacer gente si ustedes no tienen acceso al navegador acá es algo muy simple y muy fácil de hacerlo de auto meto muchas muchas personas me han dicho que no se puede y es un montón de pasos que tenemos que hacer pero hoy les voy a enseñar a hacer algo más rápido y más simple que a ustedes les va a servir primero tienen que tener gente una memoria sd y un adaptador para que ustedes puedan pasar una aplicación desde su ordenador en este caso yo les voy a dejar para que se lo descarguen por ejemplo voy a descargar el quichocut maker ahí lo tengo listo vamos a descargar de esta página principal que tenemos acá quichocut maker esta aplicación gente es muy importante para hacer el proceso como ustedes pueden verlo ahí yo lo tengo quichocut maker lo voy a descargar en la parte de abajo nuevamente clic en descargar y listo ya automáticamente se me descargaría bajo en la barra de notificaciones lo voy a mostrar en carpeta y listo bueno acá yo pues yo lo tengo ya la aplicación descargada que es algo muy simple listo acá lo que voy a hacer es copiar ese mi tarjeta sd externa que tengo conectada a mi computadora para eso me voy a este equipo y acá voy a ver dónde está ubicada lo que sería mi memoria externa por eso voy a poner en pantalla grande listo acá lo tengo unidad usb h1 perdón y lo copio lo copio y la aplicación quichocut maker y listo gente una vez que hayamos hecho eso ya pues ya que es muy rápido lo que van a hacer acá es al dispositivo de retirar la bandeja donde lleva la tarjeta sim vamos a retirarlo listo lo retiramos y lo colocamos la memoria sd en este caso lo retiramos de nuestro ordenador y lo colocamos no importa el chip no lo voy a colocar solamente voy a colocar la memoria para hacer el proceso listo una vez que estemos ahí pues ya es muy fácil gente acá en muchos momentos te deja así utilizar el equipo por ejemplo ahí se te deja en muchos casos un buen momento listo nos vamos a carchivos listo almacenamiento interno perdón almacenamiento externo tarjeta cd seleccionamos y listo vamos a ir hacia abajo acá lo tenemos la aplicación que hemos copiado de nuestro nuestro memoria micro sd lo damos un clic y lo instalamos aquí como podemos ver gente el dispositivo se me dejó de salir ya que yo retiré una tarjeta sim porque a través de la tarjeta sim si es una conexión a internet y es ahí también donde te aparece listo ahora le damos en abrir una vez que hemos hecho eso pues lo abrimos la aplicación entonces vamos a buscar hacia el final o a veces aparece en el principio el nombre de la aplicación es la siguiente yo les voy a mostrar aquí en el vídeo esta es la aplicación que tenemos que encontrar este es ssdll lo damos un clic y te va a abrir tres opciones más vamos a coger la segunda o la tercera cualquiera y ahí lo vamos a dar en información de la aplicación listo en este caso lo vamos a desactivar gente lo desactivamos recuerden que una aplicación desactivada ya no va a volver a ser utilizada es decir ya no se va a poder más abrir gente ya entonces acá lo damos en notificaciones apagamos esta opción acá nos dice vamos a ir donde más aparecer encima lo desactivamos también acá los activamos esta opción también listo una vez que hemos hecho eso lo vamos a forzar cierre listo es todo el proceso entonces una vez que hayan desactivado esta opción esta aplicación perdón que lo pueden encontrar aquí en el menú de quick to cut maker una vez que hayan ya ustedes hecho ese proceso ya la aplicación no les va a volver a aparecer ojo este proceso no te van a quitar el email lo van a reportar sólo va a quedar ok gente ya que ustedes solamente no tienen que actualizar el software ni restablecer en este caso ya ustedes pueden ver el aviso ya no me aparece entonces lo que tenemos que hacer es los pasos que yo les he indicado acá lo tenemos el quick to cut maker por ejemplo tenemos ahí y nos vamos a hacer fondo donde está la aplicación pero esta aplicación ya está deshabilitada o desactivada listo ahora por ejemplo vamos a cerrar quick to cut maker cerramos y lo volvemos a abrir para buscar nuevamente la aplicación y nos damos que la sorpresa que ya no está entonces ya la aplicación no está funcionando este es el método entonces para samsung a 22 un método simple y rápido que puedan solucionar el bloqueo de claro antes de eso gente no se olviden de desactivar acá lo que sería las actualizaciones de software ya que una actualización de software pues obviamente lo va a volver a normalidad eso tengan en cuenta y también no pueden restablecer ni formatear es el método más efectivo que hay hasta el momento en lo que sería bloqueo de claro para samsung a 22 y cualquier otro dispositivo que ustedes puedan aplicarlo y les deje desactivar o inhabilitar lo pueden realizar sin ningún tipo de problema eso fue todo entonces espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y aquí estamos con mucho más aportes para todos ustedes